¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió Barras de bar, verdaderos de amor Os enseñé mi trocito feo Rectales de mi vida, fotos a contra luz Me siento hoy como un alcohol Herido por las letras de la incertidumbre Me corto del pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas trenas para continuar en la brecha Me siento hoy como un alcohol Llamado a las filas de la insurrección Me quiero defender ¿Verdad? Por mi lado me encantara Veo fear Lo que tengo lo llevo conmigo, en esta absurda bolsa y en este absurdo cuerpo Lo que quiero está siempre tan lejos, quizá al final de este absurdo camino A veces cuando el sol se va, tiñendo de violeta la esquina del mar Comprendo que nunca tuve nada y que muy probablemente nunca lo tendré Uh, 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 solo el beso de tu voz en el alma Uh, 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 y el perfume en tu cuerpo a mi alrededor Me siento tan solo, no sé en qué dirección correr Como un pájaro raro que llegó al festín de los monos Llévame aire del camino hasta donde nadie me pueda encontrar Llévame aire tibio y azul y abandóname colgado de tu luz En tu luz brillante de cuchillo adivinaré la rosa y el clavel Llévame aire del camino hasta donde nadie me pueda encontrar A veces cuando asoma el sol llenando de diamantes la quietud del mar Me doy cuenta de que siempre fue así, siempre estuve solo y siempre lo estaré Uh, 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 cuántas veces soñando despierto Uh, 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 creo verte entre la multitud En algún lugar alguien debería escribir Que este mundo no es más que una enorme piedra redonda Me siento tan solo que no sé en qué dirección correr Como un pájaro raro que llegó al festín de los monos Llévame aire del camino hasta donde nadie me pueda encontrar Llévame aire tibio y azul y abandóname colgado de tu luz En tu luz brillante de cuchillo adivinaré la rosa y el clavel Llévame aire del camino hasta donde nadie nos pueda encontrar Me he acordado muchas veces de ti Y hoy he pensado en volverte a escribir Quiero contarte que buscando entre mis libros Vi tus dibujos y casi te oí decir Hola, ¿qué tal? y con Manuel, ¿qué tal? Vamos pero dando la vuelta espera No me abraces aún Que está mi madre en el balcón Yo vivo en el mismo lugar Existe aún aquel bar del rincón Donde solíamos hablar Donde escuchábamos nuestra canción Ahora ya no van a merendar Los de la fábrica del gas Ahora ya no hay palomas Mi ángel gato que era cazador Arrancaron el árbol Que daba sombra a tu puerta Y casi te oigo decir Hola, ¿qué tal? y con Manuel Casi te puedo imaginar Al ver tu firma en un papel Aunque recuerdo muchas veces Pienso en ti Y hoy he pensado en volverte a escribir Agua de lluvia, agua de días que vendrán Me desperté sin ti No volverás jamás Adiós Manuel, licó Manuel Me voy hacia el fondo al mar de la nada Y yo aquí tendido estoy En este lecho de llanto arriba Venga, ponte de pie Lo que pasó ya no existe Pues bien, hace ya más de un mes Ahora mejor es olvidar Pianto de pasión No recuerdo quién fue A la que tanto amé Qué cansado que estoy Recuerdos que al final Son un cruce de caminos Que tan lindo, Manuel, ya ves Vuelvo a donde empecé Na, 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 na La 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 la... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Servimos al norte bajo el puente, me tiré de cabeza y me arrastró la corriente. Este es mi destino, al cabo de la calle estoy, me siento como aquel diario que busca su fortuna. En un callejón, por donde nunca pasa nadie, como un burro amarrado en la puerta del baile. Mi primo que tiene un par desde siempre me ha dicho, y me consta que todo lo dice de muy buena fe. Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar, si eres de los que no tienes, a ganeras a remar. Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo, si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, que es mi única ambición, como yo no sé bailar, a galeras a remar. Baila conmigo amor, que soy muy cariñoso, guapa, que aunque muy chico y muy feo, piloto de aeroplano soy. Llévame a ti, mi amor, y a comer un arrozito a Castellón, si total son cuatro días, ¿pa' qué vas a escribirte el limón? Ascolta, pique, dame aire con tu abanico, casuata, Barcelona, y amor, bruda, calor. Y si solo tengo amor, que es lo que tengo yo, si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición, y como yo no sé bailar, a galeras a remar. Y si solo tengo amor, que es lo que valgo yo, si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, porque mi novia me dejó, como yo no sé bailar, a galeras a remar. Ahora necesito amor. Junto al pasado en el camino Y lo miraba, y no podía llorar, entre el crepúsculo y el alba. No hizo otra cosa que dejarse llevar, y refugiendo cual lucienagas, caminando sin prisa sobre el tiempo. Huyen de un mundo material, son espíritus barridos por el viento. Y ahora, hacia su abstracción, dale solo paz y una sonrisa, cielo abierto y aire para respirar. Con las estrellas de su manto, verdea en los campos a un resquicio de luz, la pradera ahora es su casa. Donde la espiga brota entre la flor, si les miente la vida, si hacen parapetos con poemas. Un día color de melocotón, cuando todos seamos libres, cuando las piedras se pueden comer, y ya nadie sea más que nadie. Canta por mí, si no estoy yo aquí. Canta por mí, si no estoy yo aquí. Viene el día en que estaremos puros, como un cielo de verano sobre el mar. Cantaré por ti, cantaré por ti, si no estás tú aquí. ¿Dónde estabas entonces? Cuando tanto te necesite Nadie es mejor que nadie Pero tú creíste vencer Si lloré ante tu puerta Verás sirvió Barras de bar Mercederos de amor Os enseñé Mi trocito de hoy Retales de mi vida Fotos a contraluz Me siento hoy como un halcón Herido por las flechas de la imperdidumbre Me corto el pelo una y otra vez Me quiero defender Dame mi alma y déjame en paz Quiero intentar no volver a caer Pequeñas tretas Para continuar en la brecha Me siento hoy como un halcón Llamado a las filas de la insurrección Veo tu casa desde mi balcón Veo tu casa desde mi balcón Chimeneas y tu ropa al sol Y aviones plateados Y aviones plateados Rozando los tejados Vestido y en la cama Vigilo tu ventana Vigilo libros de pintura De pintura que robé No tengo hambre No voy a comer No sé de qué me quejo Ya tengo lo que quiero Soy libre ante el espejo No salgo ahora que puedo Y tú siempre dices Y tú siempre dices que soy Un alma de la verlo Tendré que darte la razón Quizás sea cierto Siempre suelo querer Lo que no tengo Y ahora que ya no estás aquí Me voy consumiendo Ropa sucia Cuadros que he pintado Discos viejos Todo por ahí tirado Barba de quince días No me levantaría Desorden en campaña Ahora sé que me engañas ¿Qué decía en este posesión? Qué tontería Y esos celos Me han abrazado No sé que me creía Y yo que decía Por fin Ahora la tengo Y ya estaba Vuelta de todo A ver si aprendo Y tu carta Y tu carta me confundió Ahora lo entiendo Tu mirada me lo adició Nunca más vuelvo ¡Ay, ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay No, 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 no No, 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 no Me he acordado muchas veces de ti Y hoy he pensado en volverte a escribir Quiero contarte que buscando entre mis libros Vi tus dibujos y casi te oí decir Hola, ¿qué tal? Nicomán, ¿qué tal? Vamos, pero dando la vuelta Espera, no me acojas aún Que está mi madre en el balcón Yo vivo en el mismo lugar Existe aún aquel barrio y el rincón Donde solíamos hablar Donde escuchábamos nuestra canción Ahora ya no van a merendar Los de la fábrica de gas Ahora ya no hay palomas Ni aquel gato que era que ha bajado Arrancaron del árbol Que hacía sombra en tu puerta Y casi te oigo decir Hola, ¿qué tal? Digo, Manuel Casi te puedo imaginar Al ver tu firme en un papel Aunque recuerdo muchas veces Pienso en ti Hoy he pensado en volverte a escribir Agua de lluvia Agua de días que vendrán Me desperté sin ti No volverás jamás Adiós, Manuel Y con Manuel me voy Hacia el fondo al mar de la nada Y yo aquí tendido estoy En este lecho de llanto arriba Venga, ponte de pie Lo que pasó ya no existe Pues bien, hace ya más de un mes Ahora mejor es olvidar Tiempo de pasión No recuerdo quién fue A la que tanto amé Qué cansado que estoy Recuerdos que al final Solo un cruce de caminos Es que tarde y con Manuel Ya ves Vuelvo a donde empecé letzten días La, 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 la Divina A la, 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 la Mira A la, 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 la Oh, 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 oh Oh, 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 oh Me he acordado muchas veces de ti Y hoy he pensado en volverte a escribir Quiero contarte que buscando entre mis libros Vi tus dibujos y casi te oí decir Hola, ¿qué tal? y con Manuel, ¿qué tal? Vamos pero dando la vuelta, espera No me abraces aún Que está mi madre en el balcón Yo vivo en el mismo lugar Existe aún aquel bar del rincón Donde solíamos hablar Donde escuchábamos nuestra canción Ahora ya no van a merendar Los de la fábrica del gas Ahora ya no hay palomas Ni aquel gato que era cazador Arrancaron el árbol Que daba sombra a tu puerta Y casi te oigo decir Hola, ¿qué tal? y con Manuel Casi te puedo imaginar Al ver tu firma en un papel Aún te recuerdo Muchas veces pienso en ti Y hoy he pensado en volverte a escribir Agua de lluvia, agua de días que vendrán Me desperté sin ti No volverás jamás Adiós Manuel Lico, Manuel, me voy Hacia el fondo al mar de la nada Y yo aquí tendido estoy En este lecho de llanto arriba Venga, ponte de pie Lo que pasó ya no existe Pues bien, hace ya más de un mes Ahora mejor es olvidar Viento de pasión No recuerdo quién fue A la que tanto amé Qué cansado que estoy Recuerdos que al final Son un cruce de caminos Que tan lico, Manuel, ya ves Vuelvo a donde empecé La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.